Niña solitaria tiene miedo a la noche Tomado en la cama llora y llora con reproche Niña solitaria se alimenta de recuerdos Recuerdos de este tiempo de montaño ya cuidados Y no tiene amigos ni conocidos Niña solitaria tiene miedo Si usted no tiene tienda es el móvil Y si quiere aportar tu cariño está solo, está solo Y si quiere aportar tu cariño está solo, está solo, está solo Y si quiere aportar tu cariño está solo, está solo Y si quiere aportar tu cariño está solo, está solo, está solo, está solo Y si quiere aportar tu cariño está solo, está solo Y si quiere aportar tu cariño está solo, está solo Y si quiere aportar tu cariño está solo, está solo